El maestro Manzanero El 11 de diciembre estuvo en este lugar, inaugurando esta maravillosa casa que se ha hecho en homenaje al gran legado musical y a su vida. Compañero, adelante. Podemos ver que en estos momentos la casa está cerrada, la casa cierra los días lunes. No ha sido posible que sea abierto el acceso para que incluso la gente que ha llegado hasta este lugar para despedirse, rendir un homenaje al maestro, pues lo pueda hacer porque abre de martes a domingo. Sin embargo, recordemos que el viernes 11 de diciembre estuvo aquí junto a su esposa, estuvo aquí junto al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, y el secretario de Turismo General, Miguel Torruco Márquez. Sin duda, fue un gran momento. Aquí vemos la placa que conmemora ese gran día, este espacio cultural que le rinde homenaje al gran legado musical del maestro Armando Manzanero. En otra nota que hicimos previamente pudimos sin duda darnos cuenta de que este es un recorrido desde los primeros inicios del maestro Manzanero, de cómo él se adentra a la música, de cómo él desde muy pequeño, gracias a la influencia de su padre, a don Santiago Manzanero, pues tuvo esa necesidad de expresarse a través del piano. De igual manera, su madre, que también era una artista, ella bailaba, tenía en sus venas sin duda el arte, la música. Este es una casa-museo que recorre desde el momento que él es pequeño la influencia tan importante de su abuela, de cómo él fue entendiendo más sobre el mundo maya a través de las narraciones que su abuela le iba regalando cuando se iban incluso a los mercados, su abuela tejía, sombreros. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.